¡Hey que transagente! ¿Cómo están? Ella quiere, ella quiere tacos, tacos Bueno, como ya vieron en el título del video Y como ustedes me lo pidieron en otros videos anteriores Hoy vamos a aprender a cómo sampliar en serum Cómo lo hago yo Y bueno, antes de comenzar con este video Siempre te voy a estar invitando a que te suscribas a este canal Actives la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cuando Papi Xeno Suba un nuevo Focion video Al igual voy a hacer otro video Explicando por qué no subo videos tan seguido Pero pues dejemos eso para otro video Y vamos a comenzar Bueno, lo primero que debemos de hacer es abrir serum Vamos a deseleccionar esta casillita que está aquí Y vamos a activar esta que está acá Luego vamos al sample pack de BigTrap Que si no lo has descargado por aquí arriba te va a estar apareciendo Hace días subí este sample pack Y pues con este sample pack vamos a hacer el tutorial Entonces vamos a estar aquí a seleccionar los synths que les dejé aquí Y vamos a seleccionar el 14 Así sonaría Entonces vamos a seleccionar estas casillas que están aquí Y la de mono y legato Vamos a subirle el volumen que está aquí Igual del master Y sonaría así Bueno, yo ya tenía el sonido como que ya modificado Pero pues vamos a hacerlo de cero Entonces vamos aquí a efectos Y vamos a activar estos efectos que están aquí Así se verían estos efectos Cuando los activas y no le mueves nada Y pues vamos al que ya tenía hecho Que es este Vamos a desactivar estos que están aquí Y para que vean que es lo mismo Vamos a abrir el otro Es lo mismo Entonces vamos a activarlos Y pues si pueden ver son diferentes Nada, les moví aquí lo que son los efectos Y pues ya activados sonaría así Ah no, todavía no los activo Aquí están activados Ahora sí Ya sonaría así Hacemos unas notas Así yo hago las notas Y ustedes estarán diciendo Ah que feo suena Pero pues vamos a ponerlo en un canal Vamos a activar el reverb O el reverb Y vamos a ver como suena Vamos a moverlo Creo que lo vamos a dejar así Y pues solamente ir jugando Con estas perillas Para que suene diferente también Vamos a ponerlo un poquito más acá Y pues a veces juego con lo que es el pitch Creo esto del pitch Vamos a poner algo Por aquí así A ver como suena Algo rápido O sea esto Esto de desamplear Lo que yo hago Me tardo Por lo menos unas 4 horas En hacer un sonido Que suene perfecto Pero ahorita vamos a ver Que tal suena así A ver vamos a checar Vamos a checar algo así Vamos a Igual voy jugando Con estas notas así Y pues solamente sería eso Del sampleo Ya guardé aquí Como pueden ver aquí Puse tutorial Aquí lo voy a guardar Para que en los siguientes videos Pues les enseñe a hacer Pues por ejemplo Una base de mombatom Para que aprendan a hacer Un poquito del estilo Que yo hago Y pues así Se hacen el sampleo Igual si no quieres hacer El sampleo con este scene Pues lo puedes cambiar Ir jugando con Con los efectos Que está aquí Igual en vez del rever De ponerle aquí Lo puedes agregar acá O sea son Son cosillas que Pues por ahí Debes de estar Este Viendo Experimentando Pues yo lo único Que hago es esto Así O luego para que no Consuma mucha memoria Ya cuando tengo el sonido Pues lo exporto en WAP Y voy ahí Cortando cosillas Y cosas así Entonces Si quieres aprender más Pues deja un like Un comentario Saben que Yo estoy aquí Para apoyarlos Perdón si me ausente Algunas semanas Pero Pues fueron por Cosas muy Muy buenas Entonces Espero les haya gustado Este video Si te gusto Dale like Compártelo Y pues nos vemos En los próximos Video tutoriales Los amo Y por aquí arriba Te va a estar apareciendo Una canción Que acabo de subir Apenas Que si te Es de un remix De mejor laser Espero y me puedas apoyar Con un like Y pues nos vemos En los próximos Videos Se despide Su amigo Papi lleno Y nos vemos Bye amigos Los amo Y nos vemos Y nos vemos